... Bueno, comienzo, ¿no? Estamos hoy aquí para repartir cinco resoluciones... ...a cinco asociaciones del tejido asociativo linarense... ...este año traemos novedades... ...el año pasado hubo 3.100 euros... ...este año son 1.000 euros más... ...4.100 euros porque es la incorporación de una nueva asociación... ...como es 28 de febrero... ...es un baluarte, yo creo, del voluntariado... ...no solo en Linares, sino a nivel provincial... ...y bueno, contento, ¿no? ...de reforzar ese tejido asociativo... ...ese voluntariado que hacen desde Linares... ...decir algunas cosas, algunas novedades... ...para qué va dedicado la subvención... ...por ejemplo, Solidario Dispor... ...esa subvención la van a dedicar parte de ella... ...a la tercera muestra asociativa... ...que se hace aquí en Linares... ...y que se visibiliza todo el trabajo... ...que hacen las asociaciones de voluntariado en Linares... ...Apliger va a incorporar la perspectiva de género... ...Vela va a hacer jornadas de sensibilización... ...con su tema, de tema de drogodependientes... ...yo creo que es una amplia gama... ...de temas que se van a tratar... ...y que bueno, creo que estamos de enhorabuena... ...porque se aumenta esa apuesta, ¿no? ...de la Junta de Andalucía... ...desde la coordinación del voluntariado... ...de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social... ...en Linares y en ese tejido asociativo... ...como siempre digo... ...que no solo es la segunda ciudad... ...con mayor número de población... ...sino también con un tejido asociativo muy fuerte... ...que lo conforma a 29.000 voluntarios... ...y que Linares pues tiene mucha parte de esos voluntarios... ...que como vosotros bien sabéis... ...y Dani que me acompaña pues también lo sabe... ...porque ha apoyado a los voluntarios de Castro... ...ese voluntariado también cultural... ...que se realiza desde la ciudad de Linares... ...claro, es una línea de subvenciones... ...que sale todos los años... ...que está enmarcada... ...en todas las líneas de subvenciones... ...que salen de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social... ...la línea 12 de voluntariado... ...y ellos presentan sus proyectos... ...y bueno, como todos los años... ...hay un éxito mayoritario en esta ciudad... ...porque se presentan proyectos... ...con mucha profesionalidad... ...a pesar de ser voluntarios, ¿no?... ...que es algo muy altruista... ...ellos presentan trabajos con mucho rigor... ...y con mucha profesionalidad. ¿No se aceptan todos, no? No, claro... ...hay un baremo... ...este año ha habido 31.000 euros... ...y 27 asociaciones... ...de las cuales 5 son de Linares... ...yo creo que es un buen porcentaje... ...¿no?, de lo que dice de toda la provincia de Jaén. ¿Y nos puede enumerar las 5? Sí, asociación 28 de febrero... ...Agrúpate, Vela, Apliger... ...y me falta una... ...y Solidarios Esport, que lo hemos hablado antes... ...con las muestras asociativas. ¿Son 4.100 para repartir entre...? Son 4.100, cada una... ...casi todos son unos 900 euros... ...menos Apliger que son... ...son 400, son criterios objetivos... ...que marcan los técnicos... ...pero bueno, andan más o menos unos 980... ...más o menos unos 1.000 euros así... ...bueno, creo que es una apuesta buena... ...dentro de que del voluntariado... ...pues se apuesta con esos 31.000 euros... ...y ese reparto creo que es proporcional... ...y además yo creo que más satisfactorio... ...para Ciudad de Linares.